Hola de nuevo, hoy les presento los gansos silvestres. Estos son típicos acá en los Estados Unidos. Estas se encuentran en los lagos, donde ellos andan buscando su comida diaria. Disfruto cada vez estar cerca de ellos. Me fascina ver cómo andan en estas aguas tan frías. Y me relaja, la verdad. Aprovechan el lagrama, encuentran su comida diaria. Por todos lados andan ellos. Gracias. 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 este clima helado, están en estas aguas bien frías, temperaturas frías, frías y ellos andan tranquilos. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en otro video. Hasta la vista.